Devocional, nuestra elevada vocación. Primero de Agosto, titulado La Necesidad de Cultivarse Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 Me pregunto constantemente, ¿cómo puedo presentar mejor a los jóvenes la necesidad de cultivarse a sí mismos? Quisiera convencer a nuestra juventud para que consideren como de oro cada momento de su tiempo. No lo desperdiciéis en la indolencia, no lo gastéis en insensateces, sino que aferraos a los tesoros más elevados. Cultivad los pensamientos y expandid el alma sometiendo la mente a gobierno, no permitiendo que se llene con asuntos sin importancia. Asegurad toda ventaja que os sea posible para fortalecer el intelecto. No os satisfagáis con una norma baja. No quedéis contentos hasta que, mediante el esfuerzo ferviente, la vigilancia y la oración sincera, hayáis asegurado la sabiduría que procede de arriba. Así podéis crecer en carácter y obtener una influencia sobre otras personas, capacitándoos para guiarlas por la senda de la rectitud y la santidad. Apreciad cada rayo de luz que podáis obtener mediante la búsqueda de la palabra de Dios. Iniciad hoy el trabajo que Dios os ha dado y ved cuánto bien podéis realizar en la fortaleza de Cristo. Haced que Dios sea vuestro consejero. Disciplinad y controlad las facultades mentales. El control de sí mismo es un poder que todos deben poseer. Se obtiene colocando la voluntad plenamente del lado de Dios y tomando la voluntad de Dios por vuestra voluntad. Cristo puede y quiere, si nos sometemos a Él, llenar las cámaras de la mente y los lugares recónditos del alma con su Espíritu. Entonces nuestra voluntad estará en armonía perfecta con la voluntad divina. Nuestro Espíritu y voluntad pueden identificarse de tal manera con su Espíritu y voluntad que lleguemos a ser uno con Él en pensamiento y propósito. Entonces Satanás no seguirá controlándonos. Cristo es nuestro guía y a sus seguidores les agrada mantener el paso junto a Él. Él habla y ellos obedecen su voz como una mente y un alma. Queridos jóvenes, lo mejor que podéis hacer es alistaros libre y decididamente en el Ejército del Señor. Entregaos en las manos de Dios para que vuestra voluntad y caminos puedan ser guiados por Aquel que es infinito en sabiduría y en bondad. Que vuestros nombres sean registrados en los libros celestiales como los elegidos de Dios. Que el Eterno te bendiga, la hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.